Han pasado tantos años desde que solo era un niño Con ternura me mirabas, me abrazabas con cariño No me daba cuenta que en tus manos había tanto sufrimiento Que la historia de tu hijo iba escrita entre tus dedos Una eternidad no es suficiente para adorarte Madre, ay madre no me alcanza esta canción No me basta recitar una oración Le pido al cielo no te vayas todavía Te juro que yo te amaré Toda la vida Madrecita, una eternidad Una eternidad no es suficiente para adorarte Botero récord Caballero Rico a Dios todos los días Que tu amor nunca me falte Él bien sabe lo que siento Pues también tiene una madre Reconozco que he tenido muchas fallas en mi vida Pero hoy soy un hombre fuerte por tu mano madre mía Una eternidad no es suficiente para adorarte Madre, ay madre no me alcanza esta canción No me basta recitar una oración Le pido al cielo no te vayas todavía Madre, ay madre no me alcanza esta canción No me basta recitar una oración Le pido al cielo no te vayas todavía Te juro que yo te amaré Toda la vida Toda la vida